¡Trabajen! ¡Para eso a los jefes les paga! ¡Inútiles! Evaristo, Evaristo, no quiero que te haga mala sangre, pobrecito, por toda esta gentuza y viciosa. No le hagas caso, no quiero que te enferme de los negros. ¿Y a usted qué le pasa a su jirafa? ¿Por qué me decís jirafa, Evaristo? Porque si usted se toma un yogur, al estómago le llega vencido. No me hables así, Evaristo. No me hables así. Quiero saber hasta cuánto aguantar. ¡Ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Usted no se ría! Ni de qué se... ¿Qué? Y además, llegó atrasado el día. Ah, pero... ¡Cinco minutos de rasgos! ¡Sí, sí! ¡Estará escrito en el libro negro! Pero por favor, Espina, si se... Le di el recado con la Coteca y le llegaron poco atrasados. ¡Cinco minutitos! ¡No hablan ahí! Disculpas, hay solamente un libro de faltas. Y usted tendrá que pagar platos por eso. Hay una multa de 10.000 pesos por atraso. ¿10.000 pesos? ¿No usted está adónde? Yo no creí que el choclo congelado lo plantaron en el campo de hielo, ¿no? ¡10.000! ¡Pagadini! ¡Ay, qué ladrón! 10.000 pesos es muy simple, güey. Paga. Barbosa, ¿pero tienes una juega al bambal Zamorano? ¿De nueve? Y uno, 10. ¿Estamos listos? ¡Emarito! Por favor, que veo muy nervioso, Marito. Tranquilizarte, mi vida. No quiero que te arrugues ni nada de eso. Quiero que estés bien. Fuera bueno para esto. ¡Emaristito! ¡No me gusta que me diga Marito! Ni Emaristito, ni Emaristón. Esto me lo dice solamente Mamapoche. Porque, mami, mami, un dulce sueño tuve ayer. Presiento que viene el jefe. Presiento que viene el jefe. Siento su olor. Sus patitas de empalada. ¡Jefe! Buenos días a todos. ¡El matinal de Chile! ¡Jefe! 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 ¿Usted no es tan tonta porque no se levanta más temprano a jugar bien de taca-taca? ¡Trabaje! ¡Para eso le pago algo! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Crabaje! ¡Este ruido va a levantarme la vergo con un cuchillo! ¡Asesina de oficina! ¡Aw! ¿A cómo está usted? ¿A cómo, mamá y yo? ¡A papito. ¿A usted qué le pasa? ¿Ridículo hablando así? No se ve, no se ve al espejo grandote, ridículo. ¿A poco qué le gusta? ¿A gusta el copata mía? Mata, mata, poco el copata. ¿Qué? Mira, esto es un horror, esto es un baljón. No hay que ver, no respira, es más varonil, esto es una porquería. Por favor, por favor. Por favor, la nota es ridículo. ¡Espira! ¡Sáquese la corbata! ¡Déme su pabillón! ¡Sáquensela! ¡En un casete! ¡Que lo pille yo! Colgándose corbatas más bonitas que la mía. ¿O yo? ¡Ahí lo quiero! ¡Sí! ¡Ay, que lo pille con la corbata! ¡A la punta de cabrilla! ¡Trabajen! ¡A eso le pago! ¡Y usted también! ¡Ahhh! ¡A cochan lindas! ¿Qué tal como papillón? ¡A esta cochinada! ¡Cada vez más ridículo! ¡A la punta de cabrilla! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Gracias!